... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De matar neuronas. Esta canción se llama perdiendo el control... ...yo jamás he perdido el control, Juan y Paco... Doctor de la tele, yo creo que todos van perdiendo el control... ...y no me dejan esto, pero... ...lo que debe ser. A lo mismo. Hay que ver con el programa perdiendo el control... ¡Caibor! ¡Las, las! ¡Las! ella es puta muro que aplausos gomio suelo aquí tienen cosas que digan lo mismo sin vol que digan conci los de puta dale fuerte gomio de ti botón del ¡Gracias! 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 Jerov y Pedro